Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Eso voy a saber lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Tú no me quieres perder Y yo quiero perderte Y yo quiero perderte Tú no me quieres perder Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si tú me deseo Yo a ti también Yo te quiero comer Y yo quiero nacer